Para nosotros es un gran regocijo poder en el día de hoy presentar a la sociedad dominicana esta nueva maestría en enfermería pediátrica que de la mano con la colaboración con el hospital Dr. Hugo Mendoza y con el apoyo de los recursos de la tecnología que tenemos en nuestro hospital de simulación y robótica va a permitir en los profesionales y las profesionales de la enfermería una formación de calidad a los más altos niveles de la educación especializada en el área de la salud del mundo.